¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Pocoyo! Preparados, listos, ya. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli y Pato. ¿Qué estáis haciendo? Carrera. Ah, ya veo. Vais a hacer una carrera. ¡Qué divertido! Muy bien, de acuerdo, todo el mundo a sus puestos. Preparados, listos, ya. Y Eli va en primer lugar. Seguida de Pocoyo, segundo. Y en tercer lugar va Pato. ¡Espera! ¡Ahora Pato va el primero! Pobre Selly y Pocoyo. ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. ¡Rápido! ¡Rápido! Eli está buscando algo rápido. ¡Rápido! ¡Sí, eso es rápido! ¡Muy rápido! ¡Más, más, más! ¡Despacio! ¿A Pocoyo le gustaría ver algo que vaya despacio? ¡Esto sí que va despacio! ¡Muy despacio! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Sí, Pato! ¡Todavía eres el primero! ¡Oh, no! ¡Ahora va segundo! ¡Eli es la primera! ¡Vaya! ¡Ahí va Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿Podéis decirme quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va a la primera! ¡Sí, tenéis razón! ¿Y quién es el segundo? ¡Pato es el segundo! ¡Es Pato! ¡Así es! ¡¿Y quién va a tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¡Pocoyo! ¡Eso no está bien! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Estás muy concentrado en ese dibujo! ¡Hola! ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar ¡Y aquí llegan Eli y Pato! ¡Oh, no! Algo les pasa a los coches ¡Y también al de Pato! ¡Y mirad! Eli y Pocoyo continúan la carrera a pie ¡Qué bien! ¡Todo el mundo ha llegado el primero! ¡Menuda carrera tan emocionante! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Primero! ¡C Segundo! ¡C Tercero! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Esto! ¡Esto! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Primero! ¡Primero! ¡Tercero! ¡Primero! ¡Qué gusto! ¡Tercero! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡C Seros! ¡Bien! Gracias por ver el video.